Es una bisagra de aspecto invisible cuando la puerta está cerrada. Se monta en la superficie del marco de la puerta, lo que le permite dar mayor capacidad de carga. Otorga un ajuste en tres vías, vertical, horizontal y de profundidad cuando ya está instalada. Enigra la puedes encontrar con capacidad de carga de 50 kilos por par. No lo pienses más y ven por la tuya.